Durante su discurso, el manatario salvadoreño afirmó que desde que su partido tomó las riendas del país, ha habido un avance en el Estado, como en la misma sociedad, pues aseguró que ha puesto a las personas y el bienestar social en el centro de su gestión. Desde el inicio de mi gobierno, establecimos las bases para un país más seguro. Por primera vez, todos los sectores de la sociedad y del Estado, unimos esfuerzos para alcanzar ese objetivo con la creación del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que con un enfoque plural y multisectorial elaboró el Plan El Salvador Seguro. Con la implementación exitosa de este plan, en los 50 municipios priorizados, logramos reducir los índices delincuenciales, sobre todo los homicidios y extorsiones. Seren destacó la entrega de créditos para construcción, acceso a vivienda digna, legalizaciones de terrenos, con el cual aseguró que se ha beneficiado a cerca de 437 mil salvadoreños, así como la implementación del programa Una Niña, Un Niño, Una Computadora. El manatario también expresó que ha beneficiado más de 2.5 millones de personas con la construcción de 223 establecimientos de salud y con el equipamiento de la red de servicios del Ministerio de Salud y del Seguro Social, con una inversión de 259 millones de dólares. El funcionario también atribuyó la canonización de Monseñor Romero como uno de sus logros más importantes dentro de sus cuatro años al frente del Ejecutivo. La canonización de nuestro obispo mártir Oscar Alnulfo Romero. Acontecimiento histórico que fortalece la confianza de los salvadoreños en su presente y futuro. Somos herederos y custodios del legado humanista y profético de Monseñor Romero. De su palabra viva y compromiso con la justicia, la verdad y su opción preferencial por los pobres. La rendición de cuentas del presidente se da a pocos días que la salvadoreña Universidad Centroamericana diera a conocer los resultados de una encuesta hecha en referencia a los cuatro años de gestión de Sánchez Serén, en la que 67% de los consultados considera que Sánchez Serén está gobernando mal, frente a 17% que cree que lo hace bien y 15% que no lo califica ni bien ni mal. En dicho sondeo, la ciudadanía salvadoreña reprobó al mandatario con una nota global de 4.6, siendo una de las notas más bajas que ha recibido.